Varias fueron las personas que resultaron lesionadas en el marco de los días de azueto por la semana mayor. Entre ellos podemos citar heridos por accidentes de motocicletas, los cuales suman un total de cinco personas, así como otros por rincillas, dos por almas blancas, mientras que otro resultó con herida en la cabeza tras el golpeado con una botella en medio de un atraco lesionado. Responde el nombre de Wilfredi Adriano Bello, a quien tres personas aún no identificadas le robaron su motocicleta, además de dos intoxicaciones, una por ingesta alimenticia y otra por alcohol. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.